¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Berudén y yo soy Rolcroft. Somos Forge Devante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamers! Este es un vídeo muy especial. Sé que esta frase hay veces que la digo mucho, pero en este caso lo es especialmente, valga la redundancia, y la pero grullada. Estamos con Antonio Luis Gómez Beltrán, que es un amigo nuestro de la Asociación de Miniaturas de Fuengirola, que se dedican a hacer clases didácticas, eventos sobre modelismo y todo lo que sea en nuestro hobby que tanto nos apasiona. Y en este caso nos presenta su libro que ha escrito recientemente, que va sobre la Armada Invencible y su leyenda negra, ¿no Antonio? Pues sí. Tú bien dices, la Armada Invencible y su leyenda negra, se ha publicado recientemente para navidades de este año, del 2013 que ha pasado, y es un libro que compendia por bastantes años de trabajo con un contenido. El contenido es intentar desmontar todas estas leyendas que se han fraguado durante 425 años sobre la inextitud española. Propaganda, como estamos diciendo aquí, ¿no? Propaganda. Propaganda, propaganda negra, ¿no? La leyenda negra, pues propaganda negra, propaganda precisamente que generaron todos aquellos enemigos de España, que en el siglo XVI, que fue fomentada por los judíos, fue fomentada por los franceses, por los ingleses, generaron una serie de leyendas que aún hoy en día muchas no las estamos todavía creyendo, ¿no? Y parte de esa leyenda, que fue la propaganda, y propaganda por escrita, y escrita por intelectuales de la época, que estaban pagados por los enemigos de España en aquellos momentos, pues generaron esta que es singular sobre la Armada Invencible, que es un nombre que quiero decir que no se lo pusieron los españoles, sino que el Lord Burgling, el Lord Tesorero de la Reina Isabel, fue quien le denominó Invencible. Aquí solamente se llamó la Armada. Es curioso lo que me estás comentando, que en aquellos días de la propaganda negra, que hemos hecho un poquito de broma con ellos, pero en aquella época para nada era de broma, porque hizo mucho daño al imperio, es curioso como incluso esa propaganda, hemos hecho ese nombre, por llamarlo de alguna manera, aún hoy en día sigue, porque en muchos libros de texto se siguen diciendo ciertas cosas, e incluso en el mundo del celuloide, hace, no sé si hace tres o cuatro años como mucho, hubo una película sobre una de las batallas que a los españoles los ponían de, no sé si decir la palabra, tontos, pero por lo menos de inectos para arriba, o para abajo, según se mire. Pues lamentablemente es cierto, esa leyenda ha hecho mucho daño al concepto hispano, y lo sigue haciendo, porque la leyenda, parte de esa leyenda sigue siendo viva, está siendo viva, ¿por qué? Porque no había una contrapropaganda, en su momento no hubo una contrapropaganda, Felipe II no generó ese esfuerzo por comentar las cosas de otra forma, pero es que a partir de Felipe II toda la propaganda que ha habido contra los españoles, pues nunca se ha generado esa ofensiva para defenderte, ¿no? Y efectivamente hoy en día todavía esa leyenda pesa, esa leyenda pesa, no solo la Armada Invencible, sino el tema de si los españoles exterminamos a los indios sudamericanos o no los exterminamos, cosa curiosa, ¿no? Porque si no hay, tú ves muchas caras de presidentes en Sudamérica, y tú dices, oye, es nativo, nativo puro, ¿no? Es difícil que a lo mejor en Inglaterra, difícil que en Estados Unidos un indio Cherokee llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Ese es un concepto que yo como descendiente de canarios, siempre me ha mosqueado bastante, porque cierto es que los españoles, por así decirlo, no eran los santos que... Por supuesto. Claro, porque en tiempos de conquista había una forma de actuar que no es que fuese malvado, es que había ciertas maneras de hacer las cosas en aquel tiempo. Pero cierto es que siempre el pueblo español, en ese sentido, cuando conquistaba un pueblo o una zona geográfica, tendía de alguna u otra manera a mezclarse. Correcto. En cambio, pueblos como el inglés, en un asentamiento colonial tardaban varios siglos en empezar a mezclarse. O sea, desde el minuto uno, quizás sea por gustos de los marineros o lo que sea, pero no había ese concepto racial negativo ante el pueblo, digamos, conquistado. O no era tan severo como lo tenían otras naciones de Europa. Sí, es correcto. Es una apreciación correcta. Y sin embargo, lo que ha llegado a 400 años después y lo que se mantiene es sencillamente que exterminamos a los indios. Y sobre eso, pues muchas más leyendas. Entonces, como tú decías, sigue empezando la leyenda. Paralelamente a la publicación de este libro, se ha publicado otro libro de un autor inglés, Robert Hutchinson, que se llama La Armada Invencible. Y lamentablemente, después de todo lo que se conoce, ya se ha conocido y se ha investigado sobre este suceso, pues aún se siguen manteniendo cosas triviales como la pérdida de 60 barcos, como la inextitud de los marinos españoles, como la inextitud de los mandos y como el retraso tecnológico que tenía tanto la artillería española como sus barcos, ¿no? Es lamentable. Es bastante gracioso, y voy a decirlo, voy a decirlo a la palabra, gracioso en el buen sentido, que tú intentes hacer un libro a nivel personal para esclarecer un poquito los hechos, dada tu investigación sobre el mismo que me has dicho que llevabas como más de 10 años, ¿no? Investigando documentos, que salga ahora un inglés para que, al menos de manera moral, haya ese conflicto activo entre dos escritores, ¿no? Como que se perdure en el tiempo, ¿no? O sea, es gracioso. Sí, es gracioso que después de, como te decía, después de todo lo que ya se ha investigado y se ha publicado por parte de la historiografía española, pues que todavía se sigan manteniendo esos conceptos, pero es más, el libro al que te hago referencia, aunque le estemos haciendo propaganda a la otra parte, es curioso que en su bibliografía no recoge todos los estudios que se han hecho por parte de historiadores españoles. Se sigue basando en la historiografía inglesa del siglo XIX, que ha sido la que ha arrastrado, la que más ha conseguido hacer daño en relación a este sentido. En el siglo XIX hubo una explosión victoriana donde los historiadores ingleses estaban buscando el origen de la potencia que ellos se habían convertido, porque es cierto que en el siglo XIX Inglaterra era la potencia marítima y era la potencia que dominaba y era la que impartía a los dictados, ¿no? Entonces, todos estos historiadores ingleses buscan y fíjate tú cómo llegan buscando, pasando las páginas de la historia hacia atrás, que ponen su vista en el verano de 1588, en agosto de 1588, que es cuando suceden los sucesos de la Armada Española, y entonces ellos dicen, a partir de este momento nos hicimos los amos del mar, a partir de este momento nos hicimos los responsables de la política internacional, dominamos el mundo, cosa que es totalmente falsa. Entonces, a partir de ese siglo XIX, con Julián S. Corbett, el historiador que fomenta todo esto, ha perdurado, y todavía hay, en el siglo XXI, historiadores que, basándose en los libros que se escribieron en aquella época, se siguen contando como que la Armada Española perdió 60 barcos en este proceso, cuando hoy en día se sabe el nombre detalladamente de todos los barcos, donde sucumbió todos los barcos, a excepción de tres, y se sabe muy bien que fueron 28. Entre otras cosas porque volvieron a puertos. Exactamente, y están los registros de los puertos españoles, del día que llegan, las condiciones que llegan, con el personal que llegan, con las bajas que tienen. Y con el botín con el que llegan. Y con el, bueno, desgraciadamente, en este caso, el botín fue poquito. En este caso, desgraciadamente, llegaron harapientos, llegaron con hambre, porque excediento, porque fue... A eso me refiero, que incluso en eso tenían que declarar que lo han conseguido o no lo han conseguido. Exactamente, los registros españoles en eso son muy estrictos. En aquella época, la administración española ya era una administración del Estado muy bien formada, y tantos proveedores, contadores, como los capitanes de barco, tenían que dar dedillo sus actuaciones, tenían que dar dedillo cuenta de dónde habían metido la munición, de dónde habían metido la comida, todo, ¿no? Y en ese sentido, se sabe muy bien en qué condiciones salieron y en qué condiciones llegaron. Es muy curioso porque hay una de las frases, bueno, en el mundo de la historia, incluso los que no sabemos de historia, sabemos que hay algunas frases que se suelen repetir mucho, ¿no? Como que la historia está escrita por los vencedores, ¿no? Es curioso porque en esta contienda, como quien dice, los ingleses no fueron los vencedores. Pues no, desde el punto de vista estrictamente militar, no fueron los vencedores. Desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, fueron los favorecidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el plan que se había preparado obedecía a una operación geoestratégica que se denominaba la Empresa de Inglaterra. Entonces, la Empresa de Inglaterra se componía de dos componentes. Un operativo terrestre, que era el ejército de Flandes, que estaba al mando de Farnesio, y un operativo naval que tenía que llegar a las costas españolas de Flandes, conseguir el dominio local del mar y realizar un asalto anfibio. Un asalto anfibio, como el desembarco de Normandía, pero a la inversa, ¿no? Y ese plan que se denominaba la Empresa de Inglaterra, fracasa. ¿Por qué fracasa? Bueno, por la sencilla razón de que el ejército de Flandes no consigue cruzar a Inglaterra y, por lo tanto, hacer la invasión. Entonces, en ese sentido, los ingleses se van a salvar o van a conseguir ese éxito geoestratégico. No ser invadidos. Pero desde el punto de vista militar y táctico-militar, la Marina inglesa, en esos encuentros que van desde el 31 de julio al 8 de septiembre, no tuvo la capacidad para derrotar a la Armada Española. En ninguno de los encuentros tuvo esa capacidad. Es más, el día que más favorable lo tuvo, que fue el día 8 de agosto, cuando 150 barcos ingleses rodean a 40 barcos españoles, pues de ahí se podría colegir de que iba a ser un desastre. O sea, 50 barcos contra 40. ¿Máticamente hablando? A matemáticamente hablando, un desastre. Bueno, pues el desastre, ese aparentemente, pues terminó con la sola pérdida de un barco español, la sola pérdida de un barco que se hunde a consecuencia de los bombardeos de hortilleros, y de otros dos barcos que quedan tan maltrechos que después de que se les hace un reconocimiento por los, digamos, entre comillas, ingenieros navales de aquella época, deciden que los barcos no están en condiciones de navegar y entonces que se dirijan a los puertos españoles de Flandes. Y esos barcos se dirigen a los puertos, pero con la mala fortuna de que van a encallar en los bajíos de arena que existen en la costa de Flandes, ¿no? Bueno, podemos decir que se perdieron tres barcos. Si eso lo comparamos con un suceso que ocurrió seis años anterior, me estoy refiriendo al 26 de julio de 1582, donde una armada española con 25 barcos de guerra se enfrentó a una armada francesa con 60 barcos de guerra y en cuatro horas apresó, destruyó y hundió cinco barcos franceses por ninguna pérdida española, veréis que hay algo que no concuerda en cómo se cuenta la historia. O sea, ¿cómo 150 barcos no pudieron destrozar o no pudieron apresar a los 40 barcos españoles que combatieron aislados? Fíjate, te estoy diciendo, combatieron aislados entre toda esa masa de barcos ingleses y sin embargo, seis años anteriores una formación española correctamente formada combatieron contra 60 barcos franceses y le causaron tal derrota. Algo no concuerda en cuanto... en seis años la escuela militar no cambia. No. Y hay que decir un concepto que para los compañeros que puedan estar viendo este vídeo, yo muchas veces hago como de explicativo, siendo humilde, sin saber, haciendo como pequeños ejemplos. Hay que entender que las maniobras militares náuticas de esa época y muchas veces las actuales, aún muchas veces, muchas, se perduran, se basaba en envolver a los barcos enemigos. ¿Cómo es posible que un número tan infinitamente superior de barcos no se dejasen envolver por tampoco? Eso demuestra la pericia de los capitanes españoles. Esa pericia en seis años no se puede perder. y más cuando la mayoría de los almirantes y los capitanes de barco que habían combatido en el 82 estaban combatiendo en el 88. O sea, efectivamente, el marcado de Santa Cruz, Bazán, murió el 9 de febrero de 1588. Él ya no capitaneaba a la armada, pero sí es cierto que Recalde estuvo. Sí es cierto que Oquendo, uno de los grandes marinos de la época, estuvo. Y como eso, la mayoría de los capitanes de los galeones españoles estuvieron combatiendo en el 82. Luego del 82 al 86 no se pudo perder esa praxis, no se pudo perder esa capacidad intelectual del combate. Los artilleros españoles no pudieron perder practicidad en seis años, sino todo lo contrario. Digamos que el ejército español con la fama de férreos que tenía y de orgullosos, ellos mismos en seis años no se iban a relajar tanto. No, no, no. Sobre todo porque había seguido combatiendo. O sea, que es un poco incongruente plantear la batalla de Gravelina como un gran triunfo inglés. Prácticamente porque no lo fue, más bien sería una mediocridad puesto que tal cantidad de barcos no poder conseguir dominar a tan pocos barcos españoles y que los barcos españoles consiguieran porque los barcos españoles quedan aislados. Si quieres abundamos un poco más en Gravelina, pero en Gravelina es muy curioso. Es un combate que empieza entre las seis y las ocho de la mañana y ese combate solamente la vanguardia española eran cinco barcos. No era que había más barcos, habían cinco barcos, ¿no? Y a esas mazas de cinco barcos hay más de cien barcos que se le acercan atacándole, ¿no? Entonces, sobre las diez de la mañana la Armada Española había llegado a tener un número de dieciséis barcos. Y a partir de las doce es cuando la Armada Española llega a tener los cuarenta barcos reunidos. O sea, que fue todavía más desproporcionada. Cuando comienza el combate la proporción entre barcos españoles e ingles era de diez a uno. De hecho, hay muchos relatos como, por ejemplo, el relato del Galeón San Felipe que estuvo toda la mañana combatiendo con catorce barcos el Galeón solo, rodeado de catorce barcos ingleses, ¿no? O el de San Marco que le ocurrió lo mismo o el de María Juan que estuvo con diez o la Capitana Real el San Martín el buque insignia de la Armada en aquel momento estuvo desde las ocho de la mañana hasta las una de la tarde combatiendo con veintiún barcos ingleses él solo. Pero ese concepto de barcos aislados demostró una gran ineptitud por parte de los ingleses o de mejor dicho de falta de entendimiento de digamos de tácticas de unión entre ellos de estar colaborando en pos de un mismo plan porque quiero decir las tácticas navales es se queda un barco aislado y llega un momento en que o se destruye o se tienen que rendir porque el concepto es como yo me lo estoy imaginando es un único barco y tú con los demás tranquilamente hasta que se ha destruido lo lo abordemos o simplemente el digamos el capitán español diga mira aquí no podemos hacer nada mejor vamos a rendir la nave vamos a salvar lo que podamos y otro día será ¿cómo es posible tal ineptitud por parte de los ingleses? Pues mira eso tiene una explicación eso tiene la explicación en que los ingleses y la historiografía inglesa en ese sentido se hacen eco y lo presentan como un gran avance se hicieron cargo de que había que evolucionar la táctica había que dejar el abordaje porque el abordaje ya no sabía que era anticuado y se dedicaron sencillamente a utilizar artillería y a bombardear los barcos españoles desde lejos con esa artillería ¿qué es lo que no cuadra? pues lo que no cuadra es que el desarrollo tecnológico de la artillería de aquella época no tenía la capacidad para destruir ni hacer el daño suficiente a los barcos en aquella época simplemente porque como hemos visto en uno de los muchos gráficos que posee tu para mí gran libro hay unos gráficos que seguramente podemos poner en pantalla que me he dejado alucinado porque se ve el contorno del cañón y lo que vería un artillero con gráficos y números de de la capacidad o sea del porcentaje de aciertos según la longitud del disparo en el objetivo mejor dicho si es cierto en aquella época ya el cañón forjado ya apenas se utilizaba y se había cambiado por la tecnología de hacer los fundidos normalmente los cañones eran de bronce y no de hierro porque el bronce daba mucha más seguridad bueno pues para que veáis la simpleza del concepto de la artillería de aquella época era ese tubo cónico con su hueco que era el ánima donde tú echabas las pólvoras y las balas bien pues para que la bala entrara y saliese la bala tenía que ser más chica que el cañón de hecho si un cañón tenía un diámetro de boca de 10 centímetros la bala tenía que ser de 9 centímetros entonces la bala entraba y salía con holgura que ocurría que a la hora de dispararse esa bala tenía ya una desviación salía y se desviaba una serie de grado se desviaba a la derecha a la izquierda hacia arriba y hacia abajo tiende a girar dentro del cañón y a lo mejor más para allá no está muy justo en el momento de salir puede coger cualquier angle de salida entonces estudiando esa situación hemos elaborado se ha elaborado en el libro unas tablas donde se verifica la dispersión que todos esos cañones tenían a esa época y aunque un cañón tipo culebrina tenía un alcance aproximadamente en elevación de 45 grados podía llegar hasta los 5000 metros pero darle 5000 metros a un barco eso era imposible era hasta difícil darle a un castillo o sea tal como yo estoy entendiendo que más que la pericia del posible artillero en apuntar la capacidad de éxito venía por el momento justo en que el oficial diera la orden de disparar correcto precisamente no había forma de apuntar los cañones en aquella época ni en aquella época ni en el siglo XVII ni en el siglo XVIII o sea la artillería se había ya conformado en una banda del barco donde por las troneras salían las bocas de los cañones y entonces para disparar el condestable que era el jefe de la artillería que iba al lado del piloto en el puente de mando que es lo que hacía se confabulaban entre los dos para que en el momento en que el piloto ponía paralelo un barco con respecto al otro se daba el orden de disparar a la artillería porque entonces la artillería ni por alcance ni por precisión daba y que es lo que conseguía y que es lo que había que pretender que los barcos estuviesen muy próximos porque aguantar porque si disparas primero y lo haces pronto te comes la andanada del enemigo exactamente porque a lo menos la mitad de tu andanada va fuera del agua digamos el el temple de toda la tripulación y que sobre todo los artilleros confiasen en sus oficiales exactamente porque digamos que el nerviosismo de ver un galeón español de la época a los ingleses tenía que desmarcarle mucho respeto o sea que tanto por una parte como por otra era muy improbable la supuesta aniquilación tal como nos venden incluso el propio cine de la armada española muy improbable por la doctrina naval que ellos usaban que prácticamente era ninguna por la táctica naval Antonio si es que tal como me lo estás vendiendo parece ser que los ingleses tenían órdenes de no acercar los barcos a los españoles entonces en esta época ¿cómo van a destruir? es que me estoy riendo mucho porque estoy disfrutando mucho de la charla con Antonio porque el concepto de decir o sea los galeones son unos barcos técnicamente tal como explicas en tu libro con ya digo con muchas ilustraciones del porqué de las cosas que eso me ha encantado lo que me ha impresionado de tu libro ¿cómo puede ser que en esa época un tipo de barco de los más resistentes los ingleses hiciesen tácticas antinaturales para el tipo de de combate de que estamos hablando ¿cómo pretendían destruir más barcos con tácticas que literalmente hacen menos daño o incluso ningún daño? pues porque había aparte de que hemos comentado de la artillería había otra deficiencia por parte de la marina inglesa la marina inglesa en aquella época era una marina de concesión costera era una de barcos pequeños de hecho una de las gráficas del libro demuestra que la mayoría de sus barcos estaban del orden por debajo de los 100 toneles de capacidad mientras que la media española era de 400 toneles entonces sus barcos no estaban adecuados para la táctica del abordaje eran barcos pequeños con lo cual no podían acercarse a los galeones españoles exactamente los españoles dominaban en altura a los pequeños y además el concepto de combate que ellos habían desarrollado que era en base a las deficiencias que ellos tenían la artillería no era la adecuada sus barcos no eran al adecuado pero además eliminaron en teoría digo eliminaron en teoría porque la historiografía inglesa dice que no llevaban infantería embarcada pero eso es incorrecto los galeones de la armada inglesa llevaban infantería embarcada pero la infantería que embarcaban los españoles era de mayor número y de mayor calidad entonces la capacidad de las mosqueterías y de los arcabuces disparando en perdigonada en un fuego rápido y continuo contra los barcos ingleses los barcos ingleses no tenían capacidad de hacer qué hacer no tenían esa infantería que contrarrestara a la española entonces sus barcos eran más pequeños eran más mani obrero pues probablemente cualquier cosa más pequeña se mueve con más facilidad que una cosa grande eran más veloces pues probablemente ¿por qué? porque sus bodegas iban vacías que otra de las cosas que se contrapone en ese concepto de avance tecnológico inglés decían los barcos ingleses eran más veloces pero sí señor porque salieron de puertos vacíos los barcos españoles sin embargo iban a tope no sólo en bitualla en autosuficientes exactamente por los ingleses que tenían otros barcos cercanos para darle a bituallamiento exactamente entonces eran barcos de corta distancia correcto costero una guerra seria en la mar menos controlada con la potente armada española de aquella época como te decía los ingleses eran barcos costeros pero sin embargo los españoles eran barcos oceánicos eran barcos atlánticos entonces esa gran diferencia hizo que ese combate de gravelina a pesar del número disparatado de barcos pues por falta de táctica por falta de doctrina por falta de medios técnicos navales y por falta de medios técnicos artilleros no consiguieran lo que tenía que haber sido un gran éxito 150 barcos se tenían que ver perdonar la expresión cepillados a los 40 barcos españoles haberlo hundido haberlo destruido haberlo apresado sin embargo no ocurrió nada de eso solamente un barco español y además ese es otro concepto que se deberíamos de aclarar porque creemos que los barcos de guerra el concepto de barco de guerra del siglo XVI es el mismo concepto que ahora vas a un puerto militar y tú dices mira el Juan Carlos I o el Álvaro de Bazán vaya barcos de guerra no, en aquella época entre un barco de guerra y un barco mercante había muy poquita diferencia muy poquita diferencia la diferencia era el espíritu de la gente que lo gobernaba entonces entre los barcos grandes estaban las carracas italianas que eran barcos de transporte las urcas ansiátecas las alemanas las holandesas las flamencas que eran barcos de transporte las naos españolas que eran unas naos que se fabricaban con un concepto mixto lo mismo servían para la guerra que lo mismo tenían que servir para transportar las mercancías las indias y venir con los caudales de huerta y después estaba el galeón que era el barco de guerra entonces era uno de los grandes aciertos del imperio español que un galeón llegaba a una zona posiblemente el concepto de decir ganamos lo que sea cogemos el botín que sea y ese mismo el galeón no hacía falta ningún otro barco al menos en un principio que lo defendiera porque por sí mismo ya era muy defendible ¿no? que correcto era capaz o sea el concepto hispano de diseño de barco era que tenías un barco que fuese sostenible sostenible en la navegación sostenible en el combate para eso tenían que tener unas bodegas y tenían que tener una serie de condiciones es el concepto de que el barco español os he dicho antes que era una marina oceánica se había entendido ya a barcos grandes a 400 toneles veréis que no utilizo la palabra tonelada después le explico por qué eran de 400 toneles la media y era porque el barco tenía que ser sostenible ese tenía que sostener muchos meses en el mar por lo tanto tenía que llevar las huitoyas correspondientes y tenía que sostener un combate y para sostener un combate tenía que llevar su artillería con sus municiones y su pólvora las ordenanzas de la época establecían que los cañones españoles tenían que llevar como mínimo 20 disparos por cañón y la parte proporcional de pólvora que era correspondiente esos conceptos se van a cambiar cuando el tema de la armada es invencible de hecho el marqués de Santa Cruz de 20 lo pasa a 30 y después el duque de Mediacinodia cuando se hace cargo a partir de febrero de la armada pasa de 30 a 50 ¿por qué? porque ellos preveían un combate muy enfrentado con la marina inglesa al cañón no a la bordaje lo preveían bueno pues los barcos españoles tenían que tener esa capacidad para cruzar el Atlántico bordé y tenía que darle suministro de boca como se denominaba en aquella época a todos los tripulantes y tenían que tener suministro de guerra correspondiente para sostenerse los barcos ingleses pequeños pues precisamente no tenían esa capacidad de hecho en el siglo XVI la mayoría de todas las expediciones que organizan los ingleses en dirección a las Indias fracasan y fracasan porque tenían problemas de avituallamiento la mayoría de la expedición inglesa fracasaban porque sus barcos no estaban adecuados tecnológicamente para actuar en el océano por falta de ese sostenimiento bueno pues esas mismas faltas fueron las que se echaron en el combate de Gravelina pero no solo en el combate de Gravelina sino en las primeras escalamuzas que van desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto que es cuando este combate le ocurrieron otro tanto de los mismos de hecho salen de la flota inglesa otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la flota inglesa se encuentra en el puerto de Plymouth y es sorprendida por la Armada Española encerrada dentro del puerto entonces ¿qué ocurrió? pues nada un gran nerviosismo entre los mandos ingleses porque había que salir esa famosa leyenda que dice que Dre y Howard estamos jugando a los bolos y que le dice Dre a Capitán Fleming que le trae la novedad diciendo señor Francis Day que los españoles se encuentran a 80 lenguas de de primo y dice Dre vamos a terminar los bolos y cuando terminemos la partida le vamos a zurrar que le vamos a ganar esa leyenda que aparece 40 años después de la historiografía inglesa pues sencillamente lo que está ocultando es algo muy tremendo los ingleses se habían dejado de sorprender en Plymouth ven todos sus barcos dentro de la base aquello era una ratonera si la armada española hubiese atacado Plymouth pues probablemente hubiesen hundido todos los barcos hubiesen apresado toda la flota inglesa entonces el gran nerviosismo venía ¿por qué? pues porque cuando llega la noticia está subiendo la pleamar entonces es imposible que los barcos ingleses salgan a combatir están encerrados dentro de su puerto y tienen que esperar a la noche a que empiece a bajar a las 10 de la noche a que empiece a bajar la marea para que a base de muchas barcas remando empiezan a sacar los barcos o sea aquello tuvo que hacer un nerviosismo del mando de Howard de Drey terrible de los capitanes sabía que estaban en cerrar una ratonera y que si la armada entraba allí le podía hacer bastante daño entonces la historia inglesa lo cambia con ese sátira de decir bueno estamos jugando los bolos vamos a seguir jugando los bolos que tenemos tiempo de salir para derrotar a los españoles una de las muestras milenarias del famoso y conocido humor inglés muchas veces no es muy entendible por lo que no somos de allí no es entendible pero pero si si conceptualmente lo podemos lo podemos averiguar lo podemos dar que beben mucho de la ironía pero muchas veces en contra de sí mismo en contra de sí mismo y a lo mejor cuando nos lo explican pensamos que es una como diramos ahora y colocarmente una vacilada vacilada no fue todo lo contrario que ellos tuvo que hacer un momento tremendo para la marina inglesa y para los mandos ingleses saber que estaban en una ratonera y que no podían salir ¿no? ¿y cómo es que las armadas españolas sabiendo eso no sé si lo sabían no me lo podrías explicar no entran ahí y lo pues mira eso hay una polémica ante la historiografía sobre por qué la armada española no entró a combatir a los ingleses allí pero eso tiene una lógica aplastante dentro de la de la teoría militar aplastante en primer lugar ¿cuál era la operación militar que se llevaba a cabo? era un desembarco ansibio del ejército de Flandes hacia las costas de Quén Cabo Margate las Tunas allá donde había que desembarcar la armada española lo que hacía era llevar un apoyo en artillería y de infantería que era la que tenía que generar la cabeza de playa para que después la armada que estaba en Flandes pudiera cruzar y llegar a hacer el desembarco el objetivo era desembarcar en Inglaterra y apoderarse de la corona de Inglaterra el objetivo no era destruir a la armada inglesa si los españoles la armada española cubre un consejo de guerra y donde todos los capitanes generales estuvieron dilucidando si atacar o no atacar tenían una orden muy concreta era llegar al paso de Calais no combatir con la armada inglesa las instrucciones las tenían claras no hay que combatir con la armada inglesa hay que llegar al paso de Calais y desembarcar y solo cuando se desembarque es cuando se tiene que combatir a la armada inglesa si el duque hubiese desobedecido las órdenes del rey si el duque hubiese atacado Plimus y atacar Plimus supone que se hubiese a lo menos destruido a la marina inglesa pero a algún precio había que pagar había que perder barcos y hombres si por la pérdida de esos barcos y esos hombres el ejército de Flandern hubiese cruzado hubiésemos fracasado en la misma situación la operación hubiese fracasado ¿qué se hubiese ganado? pues probablemente a lo menos se hubiese ganado porque otra de las condiciones que muchas veces la historiografía dice la marina española podía haber entrado por la bocana de Plimus eso no es real había un estudio de inteligencia española del año 1583 donde se darán todos los datos de todos los puertos ingleses a Plimus solo se podía entrar de una forma un barco uno detrás de otro Plimus estaba defendido por una serie de castillos ¿tú te imaginas la armada española entrando un barco detrás de otro y el desastre que hubiese sido? tira el plato además quizás también ahora comentando tenemos que pensar que quieras que no el rey español tenía cierto interés en Inglaterra quizás una por decirlo de alguna manera una victoria tan humillante hubiese derivado en que no hubiera un tratado o que el mismo tratado de final de la guerra hubiese dado más concesiones por aquellas pérdidas podría verse así también sí de hecho como se dice cosas o sea en medidas compensatorias mira fíjate tú si eso estaba tan estudiado dentro de la planificación de lo que era la empresa que el duque de Medina Sidonia llevaba un pliego cerrado para Alejandro Farnesio Alejandro Farnesio era jefe del operativo total la empresa de Inglaterra quien mandaba era Alejandro Farnesio y el rey Felipe II le mandaba una carta secreta unos pliegos de condiciones de como había que tratar la rendición de Inglaterra y le decía le decía mira en palabras de hoy por no utilizar el lenguaje de aquella época como vaya para allá vamos a ver vamos a ver le decía como con seguridad no vamos a tener un triunfo aplastante pues entonces vamos a negociar ¿qué es lo que vamos a negociar? mira a mí lo que me interesa es que el ejército inglés se retire de Flandes a mí me interesa que se dejen la piratería pues a la hora de plantarle esto le dice que quiero que me pagues la indemnización de guerra que se vayan de Flandes y que dejen la piratería y si no y si no quieren eso pues entonces que la religión protestante desaparezca de Inglaterra y se instituya por la católica claro estaba viendo una cosa que era imposible quitar a los protestantes y poner a los católicos era imposible y le decía al duque cuando tú estés en Inglaterra y estés negociando tienes que hacer lo siguiente te quedas con unas cuantas plazas te quedas con unos cuantos nobles como garantía de cumplimiento del tratado o sea Felipe II no quería hacer una derrota humillante de Inglaterra si le hubiese venido llegar a Londres y quitar a Isabel y poner a un rey católico o una reina católica le hubiese venido de Perilla porque hubiese puesto un gobernador títere pero como sabía que eso era meterse en camisas de once varas porque ya sus consejeros sus consejeros se lo habían dicho y le habían dicho mira que si nos metemos en Inglaterra lo que es lo único que se va a generar va a ser una guerra civil entre ingleses y guerra civil donde nosotros vamos a tener que participar bastante tenemos con la guerra civil que tenemos metida en Flandes entonces el concepto era retirar a Inglaterra de ese apoyo hacia los rebeldes de holandeses y eliminar ese apoyo a la piratería de forma de que el canal de la mancha quedase expedito para otra vez el comercio hispano porque los piratas hacían muchísimo daño o sea que el concepto de Felipe II de cuando ataque Inglaterra lo que está buscando es preservando los intereses españoles una especie de negociación forzada exactamente y como te esfuerzo pues te esfuerzo porque tengo media Inglaterra ahora mismo en mi poder como tengo media Inglaterra en mi poder pues vamos a negociar y la negociación es que yo me retiro pero me quedo con una serie en la isla de Guay me quedo con en el condado de Kemp el Lorester el fulano el mengano se tienen que quedar como rehenes españoles durante 5, 10, 15 años hasta que tú cumplas que no págame en dinero como Inglaterra en aquella época era una nación pobre no iba a pagar en dinero pues lo más seguro es que hubiese dejado esas plazas fuertes en poder de los españoles ese era el concepto el concepto era retirar a los ingleses de la injerencia que estaban teniendo los asuntos españoles en Europa en el canal de la Mancha y en el Atlántico donde cada vez la piratería inglesa era más fuerte tenemos que pensar en en un asunto que la guerra es mercadería o sea la guerra es comercio desde el principio de los tiempos y esto era que es que el concepto de victoria aplastante como se suele decir quizás hubiese dejado al al país tan mermado que no daría beneficios y aquí España lo que siempre buscaba en aquella época y por eso llegó a ser tan grande era beneficios y una victoria contra Inglaterra que seguramente no hubiese venido muy bien en los conceptos de una victoria aplastante no tenía ningún sentido porque era una nación pobre donde tú no ibas a sacar nada claro porque imaginaos el compañero desde el punto de vista si tú si tú conquistas un lugar y tienes que gastar mucho dinero en reponer la flota que tú has destruido previamente menudo en negocio ¿no? pues sí tú lo has dicho menudo negocio y encima tengo que reconstruirlo todo pues efectivamente la situación era más una situación de defender los intereses españoles porque porque la economía fuerte en aquel momento era los países bajos los países bajos eran corona española había una guerra de sublevación por parte de una parte de los países bajos la parte del norte sin embargo la parte del sur permanecía fiel a la corona española ¿y qué es lo que quería? pues no se quería perder Amberes no se quería perder una serie de de ciudades donde estaban las finanzas donde estaba el comercio donde había buena tecnología porque los alemanes los holandeses perdón tenían muy buena tecnología en las fundiciones de cañones en la construcción de barcos y entonces pues había un poder económico allí y los españoles lo que hacía era que él se quedaba con ese poder español que no olvidemos lo querían los franceses lo querían los ingleses y lo querían los alemanes o sea si tanta gente querían a los holandeses ¿por qué los españoles también lo querían? pues por el mismo por la misma situación porque en aquel momento era un poder económico y tecnológico allí se desarrollaba la tecnología y se desayunaba la economía ¿no? es curioso como la frase seguramente no lo voy a decir exactamente como es que para entender el futuro hay que hay que recordar el pasado actualmente sabemos todas las polémicas o las discrepacias que hay con los flamencos en esa zona con los partidos políticos es curioso que estamos relatando esto hace como quien dice 400 años que moralmente más de uno sigue vigente de hecho en Bélgica la zona norte se quiere independizar de la zona sur ¿no? o sea que fíjate tú ¿por qué? porque los nortes están desarrollados más económicamente que las provincias del sur y eso es el mismo concepto que ocurría hace 425 años solo que hace 400 años estaban por ahí los tercios viejos pero bueno ahora parece ser que las situaciones son un poco más controladas pero sigue el conflicto exactamente sigue el conflicto aunque ya es social sencillamente y más apaciguado ¿no? bueno Antonio ya vemos que este tema es muy apasionante y podemos estar hablando horas horas o sea yo mismo reconozco saber muy poco y quiero saber más porque es que me gusta mucho lo que me estás contando pero ahora vamos a ir al tema físico al formato físico que en este caso es el libro ¿qué es lo que nos ofreces en este libro? en esta obra ilustrada porque Ivo está ilustrada con muchos gráficos ¿no? que es lo que me parece muy interesante bueno pues mira lo que este libro ofrece de distinto con respecto a lo que es un libro clásico de historia es sencillamente que no es un libro de historia valga la redundancia porque es un libro historio-científico historia y ciencia la historia ya está contada y se ha contado a través de muchos autores tanto ingleses como españoles más ingleses que españoles bueno pues este libro lo que trata es de demostrar que todas las tesis que han desarrollado la historiografía inglesa tienen cierto punto de error y de equivocación y que las cosas no son como no lo han contado hasta ahora de hecho el libro se divide en cinco partes la primera parte es historia es contar la historia de como se llega a la situación de guerra con Inglaterra como se genera y se fragua el plan de la empresa de Inglaterra las variaciones que tuvo como se hace la logística como se acopian los barcos quienes son los que intervienen que pasa en el periodo mientras que esos barcos se están acopiando como actúa la armada española que tiene que estar defendiendo las costas tiene que estar defendiendo las flotas de India entonces se desarrolla esa historia y esa historia se desarrolla no por lo que yo haya leído de los autores ingleses sino se desarrolla en base a más de 5.000 documentos de la época los cuales me los he estudiado los cuales lo he analizado los cuales lo he datado y he conseguido bueno he conseguido he dado mi opinión e interpretación de como fueron los hechos entonces la primera historia la primera parte es la historia y es una cronología de todos los combates que se ocurren desde el día 22 de julio que sale la armada desde la coruña hasta el día 8 que se da el combate de Gravelina y se desarrolla día por día en un diario de a bordo como fueron aquellos días y que fueron las cosas que fueron sucediendo entonces documentado con cifras con cifras con datos y con documentos personales exactamente exactamente todo documentado bueno esa es la primera parte a raíz de lo que sucede lo que hemos dicho al principio la leyenda negra genera una serie de leyendas con respecto a esto por ejemplo la gran armada como se le ha catalogado la gran armada como tal no era una gran armada era una flota y en esto hay que ver cuál es el concepto de flota y armada en el siglo XVI una flota era un conjunto de barcos de transporte y una armada era un conjunto de barcos de guerra hoy en día este concepto sabe que es distinto la flota es una flota de guerra no pues en aquella época la flota no era una flota nada bueno pues de los 127 barcos que se arpan de la coruña solo 49 son de guerra el resto son transportes ¿por qué? porque se llama una fuerza de invasión entonces ese primer concepto que los ingleses suben a la armada a una gran armada para demostrar su marina contra que luchó y lo eficaz que fue su marina pues resulta de que no es correcto la armada española eran 49 barcos de guerra y el resto de transporte mientras que la flota inglesa eran 150 barcos de guerra volvemos otra vez a lo anterior voy a hacer un pequeño lazo en plan gracioso me recuerda mucho a una escena de 300 de Staten Dider en la que Leonidas le comenta con Daxos que Daxos le dice yo tengo 7000 hombres y dice sí pero tú ¿qué eres? yo soy paradero ¿y tú qué eres? yo soy herrero espartano ¿qué soy? ajú el proceso de que ves querido Daxos yo tengo más soldados que tú exactamente pues exactamente viene a dilo tu anotación viene a dilo aunque tengamos muchos años de diferencia un par de milenios de diferencia porque los ingleses como quien dice de guerra de guerra tal como eran los españoles no eran no la verdad eran muchos menos ellos tenían galeones ellos tenían galeones de hecho los galeones que tenían los ingleses eran copias de los españoles ojo los galeones ingleses la arquitectura inglesa copió a la arquitectura el gran adelanto tecnológico para ellos era copiar algo exactamente aparentemente según su concepto de evolución estaba obsoleto exactamente es curioso es curioso podríamos hablar más rato sobre eso pero vamos al libro vamos al libro como te decía da pie a una serie de vídeos de vídeos exactamente como te decía la segunda parte venimos desgranando las leyendas ¿cuáles son las leyendas? bueno si la armada española era una armada era una flota ¿y contra qué se enfrentaron los ingleses? si los ingleses verdaderamente tenían una superioridad tecnológica en los barcos y en la artillería que se demuestra que no había una superioridad tecnológica que si en Gravelinas en la batalla de Gravelinas se utilizaron unas tácticas desarrolladas por los ingleses tácticas que revolucionaron el concepto naval se demuestra que eso no fue así y todo con gráficos de la época o sea con gráficos que fueron dibujados en el año 1592 ¿te lo recordar? militares militares gráficos militares y dibujado por ingleses no dibujado por los españoles ¿no? entonces se demuestra que esas tácticas los ingleses no las tenían entonces ¿qué se hace con esa segunda parte? desmontar esas leyendas de la superioridad táctica de la superioridad artillera de si era armada o no era flota ¿no? una vez que hemos llegado a ver que esas leyendas no se sostienen pues vamos a una tercera parte del libro que son las consecuencias ¿qué consecuencias tuvo esta derrota entre comillas? bueno pues según la historiografía inglesa perdimos el poder naval pedimos el centro desde la potencia mundial y a partir de ahí entramos en una gran decadencia ¿no? bueno pues esas consecuencias a través de de la tercera parte queda muy bien clara y desvinculada ¿por qué? porque la guerra el suceso de la gran armada es sencillamente una campaña un episodio dentro de una guerra que comienza en 1585 y termina en 1603 firmándose el tratado de paz el 28 de agosto de 1604 dejando a los ingleses firmando como perdedores correcto el tratado de paz a excepción de que no se no se muda la cabeza de Inglaterra todo lo que la armada todo lo que la operación de Inglaterra quería conseguir se consigue que era que se retiraran los ejércitos de Flandes que no se subvencionara a los reverdes holandeses y que no se dieran cartas de piratería y que fundamental que los barcos ingleses no podían ir a comerciar a las indias españolas es que no te voy a preguntar cómo es posible o por qué porque eso podréis verlo el que quiera leyendo esta obra cómo es posible que el bando que firmó perdedor se ponga como ganador en la historia no me lo responda que eso lo dejaremos para que lo descubran los electores pues lo dejamos ahí porque es algo increíble es el kit del libro es el kit del libro exactamente es el kit del libro tienes tu razón en ese sentido bueno pues como te decía para no desvelar eso y que cada uno se lo lea pues vamos a seguir hablando de lo que es la cuarta parte del libro la cuarta parte del libro es precisamente algo que es lo que desentona de un libro de historia que es aplicar la ciencia para demostrar que todos los estados de opinión y supuesto histórico que se han generado son falsos por ejemplo hay un estudio muy detallado de la arquitectura naval tanto española como inglesa que demuestra que los ingleses no habían realizado ninguna evolución con relación al concepto del diseño que los españoles ya tenían en cuanto a su arquitectura ¿no? se le supone que los ingleses del estándar del estándar español no había mejorado nada no había mejorado nada exactamente y en cuanto lo fundamental en cuanto a la artillería hay un estudio técnico donde se estudia todas las principales piezas artilleras inglesas comparadas comparadas una a una con la artillería española con todas esas piezas y alguien me preguntará ¿y dónde ha sacado todo esos temas? pues muy fácil de los manuales de artillería que se publicarán en el siglo XVI ahí están recogidos los alcances las capacidades todo lo necesario para hacer ese estudio entonces no hay trampas de cartón que el que quiera corroborarlo tienes tu bibliografía exactamente exactamente entonces ahí hay un estudio donde se desarrolla en primer lugar si la artillería tenía el alcance que los ingleses dicen que se demuestra que era imposible si tenían la precisión que ellos dicen que se demuestra que era imposible por encima de 200 metros era muy difícil de darle un barco se demuestra la cadencia de la artillería pues ellos decían que ellos disparaban muy rápido se demuestra que era imposible disparar rápido con los sistemas artilleros que había en aquella época ya no sólo por retirar la pieza y meter la pieza sino sencillamente porque hay una cosa fundamental los materiales que en aquel caso era el bronce que se calentaban muy rápido y después de tres disparos ya no se podía disparar más hasta que no se enfriara la pieza pero lo imposible de mantener una cadencia sostenida de disparos aparte que también hay que comprender que en ese rango de fuego útil contra un galón español que disparara tres veces o sea mejor dicho que aguantase tres disparos o tres andanadas de disparos porque claro hay que pensar que yo te disparo a ti tú me disparas a mí de seguir tú es como quien dice útil en el campo de batalla que un barco inglés aguantará tanto fuego de los españoles como para lanzar una tercera andanada en distancia útil exactamente que en la distancia útil 200 metros los galones españoles era de lo mejor de su tiempo exactamente porque el concepto de la artillería española que es una de las cosas que se desarrolla ahí es que los españoles habían desarrollado una doctrina de combate con la artillería habían estudiado tanto la artillería que sabían que disparar a larga distancia no servía para nada en primer lugar porque era muy difícil darle el barco y en segundo lugar porque la historia mucho más difícil de que la bala pasara al casco fíjate tú lo que te estoy diciendo entonces que hiciera daño que penetrase de hecho la escuela de artillería española los primeros datos que yo he encontrado parten del año 1575 o sea a partir del 1575 en Sevilla había una escuela de artillería que se enseñaban a los artilleros que se tenían que embarcar las naves de India a cómo utilizar esa artillería y una de las explicaciones que se le daba es que se le decía primero en la mar no se puede disparar ningún tiro sin que se falle segundo para no fallar y que está muy cerca y tercero siempre se tiene que hacer el disparo a bocajarro o sea ¿por qué? porque era la única forma que la artillería hiciera daño de verdad entonces los españoles aguantaban ese bombardeo lejano que le hacían los ingleses sin dispararle ¿por qué? porque sabéis que si disparaban no le iban a llegar ellos veían que los ingleses le disparaban y no le llegaban la rala el daño producido era ínfimo porque en aquella época lo que le hacía daño era el concepto de perdido nada de disparar todos los cañones a la vez como que dice como si disparase una escopeta y el concepto inglés en plan colocar sería como un tirachín de lejano precisamente ya que tú lo has dicho la parte que habla de artillería el título es tirando con el tirachín que con eso lo podemos resumir todo o sea la artillería de aquella época no estaba desarrollada ni tecnológicamente ni en procedimiento para conseguir hundir un barco de aquella época era imposible y más contra los españoles que eran los más duros del lugar y más contra los balanes españoles que eran los mejores barcos que se fabricaban en aquella época y además tienes una quinta parte exactamente hay una quinta parte del libro que ya son tablas de recopilación de datos de cada barco la situación que tenía en cada momento el número de cañones que tenía el número de soldados de marineros las capacidades artilleras que tenía exactamente a otra parte que recoge el destino de cada barco porque yo he dicho que los españoles no perdieron 60 barcos ahí viene la relación de todos los barcos perdidos naufragios que fueron 28 más los barcos que se pierden en accidentes en accidentes anteriores que hubo y la relación real son 35 barcos los que se pierden hay una relación detallada de a cada uno lo que le pasa a donde llega y demás y cantidad de datos porque hay unas tablas muy buenas que son una comparativa de la capacidad militar que tenían los aleones ingleses con su homónimo español barco barco o sea por ejemplo el arroya su poder destructivo exactamente el arroya contra el San Martín español los números ahí muy claros y el rendimiento militar que daba cada barco y muchos que lo lean se van a ver grandes sorpresas de los grandes regales independientemente de la gran charla que me he pegado contigo o que nos hemos pegado exactamente podéis ver que este tema es apasionante el libro me ha parecido muy bueno sobre todo porque yo debo reconocer que no soy un habitual de los libros de historia pero lo primero yo sin saber lo primero que he visto digo aquí hay muchos gráficos esto es increíble esto tengo que hacer un vídeo sobre simplemente de los gráficos y es el vídeo que habéis estado viendo durante algunos momentos de la charla pero para finalizar Antonio ¿en dónde alguien que estuviese interesado en adquirirlo? ¿dónde se está vendiendo el libro? pues mira para los que estén interesados en el libro en primer lugar si queréis conocer más de él entrando en www.laarmadainvencible.es ahí podéis tener conocimiento de todo el contenido del libro y en una de las solapas que dirá cómo comprar el libro pues hay una relación picando sobre librerías donde están todas las librerías de España que están vendiendo el libro y si en tu ciudad en tu pueblo no existe una librería pues a través de esa página incluso en tu país que ojalá Allende de los Mares donde sea a ver que no esté viendo y que le interese el tema ¿dónde podría ser? ¿en una tienda online? sí en la misma página se puede comprar a través de una tienda online se puede hacer la adquisición del libro por cierto ya que has dicho Allende de la Frontera los primeros libros se han vendido fuera de España o sea que voy a hacer un poco una frase graciosa pero que gran verdad que es que al español medio la historia propia no le interesa mucho que es bastante vamos a poner un poquito serio es bastante triste pues sí es cierto es cierto lamentablemente la historia española es triste exactamente curioso y triste pero pero has dejado tú en el dedo los primeros libros se han vendido al extranjero y a historiadores extranjeros o sea que ya hay gente como quien dice entendida que entiende que tu libro tiene al menos cierto interés pues sí va a caer gracias eso es todo un honor la verdad que sí porque ya después de dos meses de que está el libro en el mercado ya sí hemos tenido he tenido respuesta y han contactado conmigo historiadores españoles los cuales no voy a nombrar pero si ya se han puesto contacto con mis historiadores felicitándome por por el contenido y la dirección que tiene el libro porque te digo es que rompe con lo tradicional de lo que se ha hasta ahora se ha sabido de la Armada Española y rompe con lo tradicional de que un libro de historia esto no es un libro de historia página, página, página suposiciones y opiniones no son gráficos 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 y diciendo y esto no puede ser por esto, por esto, por esto pues Antonio si escribes mínimamente el parecido a como te expresas como hablas tiene que ser una lectura realmente apasionante por lo que le guste la historia pues muchas gracias a ti por dedicarme este rato hay que dejarle un hueco a la historia porque si en nuestro canal nos dejamos a hablar de juegos de guerra estamos jugando a historia y hay que conocer un poquito más pues muchas gracias Antonio y bye a cualquier mes muchas gracias por vernos gracias ya Gracias por ver el video.